Le dimos, le dimos un poco bueno de 10 dólares, o no cobrar. Ya vamos a hacerlo con ustedes. Esta es un zapitre. Zapitre, ahí está la derecha. ¿Zapitre o zapitre? Zapitre. 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 Amén. Cierre. Si él es el mismo que está, no hay problema, pero ¿no? No, no. No, si el otro que está, no lo hace, no sé. Sí. No, si el otro que está, no lo hace, no sé. Ope, el otro que está, no lo hace, lo hace. Se mejoró mucho, ¿verdad este? No me quede ya tan borracho hasta que se ve...